Bueno, el güey saludando, hay que darle el chance al fanático de la sequería. Cortesía de azúcar cristal de caña, un producto que hay, tenemos a un toro ahora, de elefante a toro, pero el héroe del barrio de Villa Olímpica, del INVI, de la gente de Rialengo, a ellos no les gusta que... Mi barrio, mi barrio, mi barrio, son unos babios, muchachos, siempre están activos conmigo, ellos saben que los quiero pular. No, eso, indiscutiblemente, la gente siempre, ese sentimiento contigo, me pregunta Ricardo Núñez, me pregunta Johnny Potolá, esta es una entrevista, Ciprián, a petición, a petición del público, a petición del barrio, y Pichito, ¿cómo tú te sientes aquí, jugando con el uniforme de los toros, luego de tantos años con las estrellas? Tú comenzaste con el escogido, ¿verdad? Sí, empecé con el escogido, pero como se dice, es un negocio, me siento muy bien jugando para el equipo de los toros, me han tratado muy bien y no me puedo quejar, tengo que responderle a esta organización, porque es verdad el trato que me están dando uno, gracias a Dios. Esta temporada, como tú ves, la primera temporada donde hemos tenido esta figura de la gente libre, ¿qué tú nos puedes decir de ella, la experiencia para ti? Creo que la gente libre ha sido muy buena, muchos, se han, muchos peloteros, muchos jugadores le han dado su valor que se merecen, y creo que está muy bien la gente libre, pero esperemos que la sigan implementando. Tardó muchos años en llegar a República Dominicana, porque si tenemos en cuenta, tenemos en cuenta que la agencia libre comenzó en los años 70, en los Estados Unidos, y entonces ahora en el 2023, 40 años y pico después llega a República Dominicana. Pero sabemos que la pelota de aquí es muy diferente a la de Estados Unidos, del mismo juego, la verdad que sí, pero es de una temporada de 50 juegos, algo muy diferente, y se implementó ahora, ya creo que era el momento, y se implementó en el momento indicado, cuando uno está metido, como dicen, en edad, y está aprovechando las oportunidades. La pasión por el juego de República Dominicana, siempre el jugador, el manager, el dirigente, habla de esa diferencia, de esta pelota con la pelota de los Estados Unidos. La pelota de aquí es una pelota muy caribeña, como se dice, es una pelota rápida. Mucha pasión. Sí, los fanáticos se meten en sí, y hay mucho que quedar, porque uno juega al frente de su familia, y eso le apasiona a cada jugador, me imagino. Eso te pone un extra, el jugar frente... Yo siempre veo a tu mamá por ahí. Jugar al frente de mi mamá, ya que ella nunca tuvo la oportunidad, nunca tenía la oportunidad, me voy a jugar en el extranjero, pero jugar aquí al frente de ella, a mis hermanos, a mis hijos, es algo muy bonito, me siento muy orgulloso de que ellos me vengan aquí jugando. Ya, tú dijiste como que... Te pusiste ahorita como si tú fueras un viejo, yo creo que a ti te queda muchísima gasolina en el tanque. Vamos a ver, vamos a ver, hasta donde el cuerpo me siga respondiendo, yo espero que me siga respondiendo algunos años largos más, y espero seguir jugando lo más que pueda. Es lo que yo creo, que tú puedes jugar unos años, yo soy un hombre que ha pasado muchísima adversidad, yo recuerdo cuando tuviste el problema en el tobillo, estaba ahí en primera fila con Detroit. Son cosas que pasan, pero son cosas que uno no puede darle para atrás, uno tiene que seguir siempre adelante, porque las lesiones siempre van hasta ahí, lamentablemente uno no es humano, uno no es de carne y hueso por dentro, y con muchos ligamentos y muchos tendones, uno no es una máquina, de cualquier cosita uno no puede lesionar, lo que uno no tiene que bajar la cabeza, y con eso trabaja fuerte y sigue para adelante. El atleta lo que tiene que pedir siempre es suerte a Dios. Pichito, el equipo de los toros, todo el mundo lo veía en el papel super equipo, pero ya ahora en el desarrollo de la temporada, el equipo como que ha estado intermitente, vamos a decir. Creo que la cosa no se nos ha estado dando, ayer los muchachos conectaron muchos batazos de frente, la cosa no se nos han dado, perdimos un juego 1 a 0, pero creo que hoy venimos con mucho ánimo, y con mucho entusiasmo de que van a la victoria, que es lo importante. Él juega el día a día, que todavía faltan muchos partidos, ahora estamos a 3 del cuarto lugar, lo importante aquí es meterse al Ron Robbins, sean como sea, nosotros todavía estamos a 3, y la liga es un poco equipo, y algo puede pasar, uno nunca sabe. Bueno, pues muchísimas gracias Gustavo Núñez, del INVI, el hombre, el fanático, la superestrella de nosotros, de San Pedro, de Macorís, bichito, cortesía de azúcar, cristal de caña, de Néstor Muñoz, el próximo alcalde, Néstor Muñoz, la opción más confiable, Macorís Gas, tradición de buen servicio, Macorís Gas, que lo conoce, ahí no hay problema, ahí le llenan su tanque como es, Macorís Gas. Señores, vamos a una pausa, de estudio, con Rafa Rivera, en el programa con Rafa, y regresamos con más. En el programa Tano en los Deportes, José Ramón, ¿cómo te sientes los orientales, en primer lugar? Bueno, eso es algo que pone, al pueblo de San Pedro, de Macorís, en euforia, alegría, 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 en San Pedro, cuando las estrellas, a esta altura de juego, pues se encuentran, en la primera posición, el año pasado, la cosa totalmente diferente, el equipo, de las estrellas, Estrellas, estaba para esta fecha, como en quinto lugar, ¿verdad? Sí. Cuarto, quinto lugar, peleando por la clasificación, peleando por la clasificación, de los toros, y ahora, pues, en la primera posición, es algo, muy, muy bueno, muy bueno, para alegría, nosotros, lo único que queremos, que el público, de San Pedro, venga, a respaldar el equipo, que le den, un, un calor, a este equipo, que lo necesita, José Manuel Mañen Galaz, ahí está Mañencito, sí, ahorita vino, a saludar, vino a saludar, a Gustavo Núñez, cuando estábamos ahí, mucha gente, todavía no entiende, el concepto, de nuestro programa, de que tenemos, una cámara abierta, muchas veces, transmitiendo en vivo, y otras veces, pues lo pasamos en diferido, en TV 43, en el programa, con Rafa, señores, cortesía, de azúcar, cristal de caña, de subagua, de panela, productos, CAEI.